El Ixir Persevero en mi intento por comprender su magia, pero un beso basta para que la respuesta se vuelva difusa y se conteste en cada segundo con ella. Incluso si fuera mi pregunta resuelta, en nada cambia las cosas. Soy adicto a su veneno, que escondido entre risas lo adhiere a mi piel con sus labios. Nada austera, ni simple, ni superflua, toda una metáfora, misteriosa, sencilla, de mirada tenue. A veces se apaga y se renueva, y otra las mantiene. Es sol de verano, nieve de invierno, flor de primavera, hojarasca de otoño. De dudosa tristeza, de cierta melancolía, De fe ciega, de lágrimas sinceras. Algún par de sueños rotos, otros equidistantes, y en su mayoría son bellos corceles galopantes en inmensas llanuras de verde esperanza. Y sin embargo, teme, siente miedo, Y se resguarda en nidos de su mente, En algunos eclipses, Se despoja de su coraza, Y al bajar guardia, Prospera su tesoro transfigurado en alma y vida. Usa espadas como tactos, Y escudos de cristal son sus miradas, Que se derrapan contra las mías. En ocasiones, Soy daga que infinge su carne, Mutilando pasiones de bajo perfil, Asesino impetuoso que escudriña hasta sus entrañas, Y carcome las partes como si fueran a terminarse en segundos. Y al grito alarido y murmullo, A gran voz se escucha cual estridencia volcánica, En tragedia sin desgracia, Palideciendo a medio universo, Y acallando a toda voz ajena y extraña a su ser. Y aunque toda ella, hecha de colores, Tras ciegas señales de peligro con su piel, Y un extraño sabor a nada, Comienza a reacción en cadena, Vertiendo bebedizos, Y husmeando las flores prohibidas que envenenan. Ella se convierte cántaro, Y me estremezco con el tóxico color de rosa, Y gota a gota parece adormecerse, Y privarse de voluntad. Aunque el silencio sepulcral, Domina el espacio, Allí mis lágrimas son el elixir, Y también el veneno. Se restaura, Se perfecciona, Y vuelve a ser magia, Poder y mística. Aunque soy antídoto, Amo ser veneno, Ser su elixir, Y su condena.